Maciel Carolina López, de 26 años de edad, vivió momentos de terror a manos de su cónyuge, quien le propinó varias estocadas, causándole daños graves que la mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Santiago de Ginotepe. Él la atacó con un cuchillo de mesa, la atacó y primero le hizo dos heridas en las piernas, dos heridas, una en cada pierna, y después le tiró, donde ella lo miró que él la estaba atacando, dice mi hijo que le dijo, andate, andate de mi casa, le dice. Y entonces ahí más enfurecido él se puso y le tiró al pescuezo la otra cuchillada. La más peligrosa fue que le hicieron dos cirugías anoche a las 12 de la noche y le hicieron otra cirugía, el cirujano, por dentro, porque una de las amígdalas se la tuvieron que quitar porque se la destrozó con el cuchillo. La cara de ella, de aquí a la orilla de la oreja, se la trozó hasta aquí abajo. El hecho se dio en la casa de habitación de la joven, según detalló la madre, por celos enfermizo del hombre conocido como Uverni, alias Mamellón, de 32 años, su actual pareja, con quien procreó una hija de tres años y que recientemente había salido de la cárcel. Se ponía celoso cuando ella venía al mercado, cuando yo la mandaba a hacer algún mandado. Con las imágenes de Luis Campos, Cintialarios, Crónica, TN8.